¿Cuáles son las últimas actualizaciones que nos están llegando desde la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, peregrinos? Bueno, pues hay que recapitular qué fue lo que dijo el día de ayer el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Les adelanto que le exigió a Vladimir Putin detener el conflicto y les dijo a todas las naciones pertenecientes al Consejo de Seguridad que a Putin no se le puede llamar a negociaciones porque simple y sencillamente no va a acatar las indicaciones. Aseguró el presidente Zelensky que la única forma de que se termine todo esto es obligando a Vladimir Putin a firmar un acuerdo de paz. Obviamente todo esto significa que Zelensky está planeando no darle absolutamente nada de territorio ucraniano a Putin a cambio de paz. Pero qué más ha pasado en la Asamblea General de la ONU, peregrinos? Bueno, pues les hablaré de la reunión de Zelensky con Jan Stoltenberg, con el secretario general de la OTAN. También les hablaré de que Lula da Silva presentó el plan que conjuntamente han presentado China y Brasil para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y de muchas otras cosas más que tienen que ver con lo que acontece en la ciudad de Nueva York en este magno evento. ¿Están listos para todo esto, peregrinos? Abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos porque esto aquí apenas está comenzando. Y vamos entonces a hablar a fondo de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que el conflicto con Rusia no puede resolverse solo con conversaciones y que Rusia debe de ser forzada a aceptar la paz precisamente con el plan de victoria que tiene Zelensky. Aseguró Zelensky que las acciones son necesarias para poner fin al conflicto y agradeció a todas y cada una de las naciones, a todos y cada uno de los países que han apoyado a Ucrania a defenderse. Zelensky criticó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a Corea del Norte y a Irán por suministrar poderío militar a Rusia, calificando a estos países de cómplices de facto de Rusia en contra del territorio ucraniano. Zelensky, recordemos, peregrinos está presentando su plan de victoria, esto ante líderes occidentales, en un intento de influir en la política de Estados Unidos hacia Ucrania, especialmente antes de las elecciones estadounidenses en el mes de noviembre. Se espera que el día de mañana, peregrinos, Zelensky presente este plan de victoria a Joe Biden, a Kamala Harris y a Donald Trump. Además, se espera que asista al Capitolio. Esto para hablarle a los representantes y a los senadores en Estados Unidos. De hecho, según C. peregrinos, se va a reunir con Chuck Schumel, que es el líder de los demócratas en el Senado, y se va a reunir con Mitch McConnell, que es el líder de los republicanos también en el Senado. Además, al parecer habrá una reunión cara a cara con Mike Johnson, el presidente de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos, que representa a la mayoría, es decir, a los republicanos que tienen, obviamente, mayoría en la Cámara de los Representantes peregrinos. El plan de Zelensky incluye puntos sobre seguridad, asistencia militar sin restricciones y apoyo económico, y también aboga por la membresía de Ucrania, a la OTAN y a la Unión Europea. De este plan ya les he hablado en videos anteriores, peregrinos. Hemos hablado, pues yo diría que a fondo de este plan. He hecho varios videos al respecto. Les he dicho que Ucrania quiere que la OTAN lo invite formalmente a entrar al bloque, que se acelere la membresía para entrar a la Unión Europea. Además de que, por supuesto, Zelensky está buscando que Estados Unidos y en general todos los aliados occidentales le permitan a Ucrania alcanzar cualquier objetivo dentro del territorio ruso con el poderío militar que le dan los occidentales en apoyo a los ucranianos. Representantes de China y Estados Unidos, después de que Zelensky habló ante el Consejo de Seguridad, se enfrentaron peregrinos en la reunión de la UNU, con Estados Unidos acusando a China de apoyar a Rusia indirectamente a través del suministro de tecnología, y China respondió a estas acusaciones negándolas. ¿Quién hizo estas acusaciones? El propio secretario de Estado de Estados Unidos, Sancho Niblinken, durante la participación, repito, del presidente ucraniano Zelensky en el Consejo de Seguridad de la UNU. ¿Qué más ha pasado en estos momentos peregrinos? Bueno, nada más y nada menos que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió con Jan Stoltenberg, con el secretario general del bloque de la OTAN. Ya les he dicho, peregrinos, se los acabo de decir de hecho, que el objetivo de Zelensky en este viaje a Estados Unidos es presentarle el plan de victoria a todos los países, sobre todo a los aliados que tiene Ucrania en Occidente. Una parte fundamental del plan de Zelensky es la invitación de la OTAN a Ucrania. ¿Por qué, peregrinos? Pues porque recordemos que Putin ha dicho que uno de los objetivos que quiere lograr con su invasión a Ucrania es precisamente que Ucrania abandone sus intenciones y sus intereses de entrar al bloque de la OTAN. Bueno, pues, con el hecho de que la OTAN invite formalmente a Ucrania a sumarse al bloque, con esto se le está diciendo a Putin que no hay vuelta atrás. Y entonces Putin tendría que poner una balanza. Por un lado, decir, a ver, voy a continuar este conflicto a sabiendas que es irreversible el hecho de que Ucrania va a formar parte de la OTAN o ya me siento a negociar y saco medianamente una victoria. Yo les diría, peregrinos, que el conflicto muchos dicen que va a terminar muy pronto, sobre todo por estos esfuerzos de Zelensky. Lo cierto es que claramente no se ve un final cercano, peregrinos. Y lamento decirlo, porque a mí me gustaría que todo esto ya terminara, al igual que me imagino a todos ustedes. Sin embargo, parece estar muy lejos de haber terminado todo esto. Bueno, además de que se reunió con Jan Stoltenberg, les digo para hablar sobre la invitación formal de la OTAN a Ucrania, El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, presentó un plan de paz conjunto con China, aunque ha sido criticado por Ucrania por no abordar la retirada de las tropas rusas del territorio ucraniano. Ahorita les voy a mencionar los puntos que aborda este plan, supuestamente para la paz entre Rusia y Ucrania, que elaboraron China y Brasil. ¿Se van a dar cuenta, peregrinos? Ahorita que les diga los puntos que incluye, son seis, seis puntos. ¿Se van a dar cuenta de que no dice absolutamente nada? Nada, peregrinos. Y precisamente por eso viene la crítica del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, porque dice, a ver, estás presentando supuestamente un plan de paz, pero ¿no presentas un plan de paz? O sea, no dice nada, peregrinos. ¿Quieren que se los lea ya? Bueno. ¿Qué dice el plan? El plan incluye, escuchen bien, como primer punto, se dice, no escalada o provocaciones por cualquiera de los dos bandos. Segundo, una conferencia internacional de paz, aceptada tanto por Rusia como por Ucrania, que incluya una discusión justa de todos los planes de paz. Tercero, un aumento de la asistencia humanitaria para prevenir una crisis humanitaria a mayor escala, así como un intercambio de prisioneros de guerra y ningún lanzamiento civil por parte de los dos bandos. Cuarto, se debe hacer todos los esfuerzos posibles para prevenir la proliferación nuclear y evitar una crisis nuclear. Siguiente, los lanzamientos a las centrales nucleares y otras instalaciones nucleares pacíficas deben terminarse. Siguiente, mejor cooperación internacional en varios temas con el propósito de proteger la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro mundiales. No dice nada, peregrinos. Dice cosas que algunas inclusive ya están pasando. Ya hay intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania, gracias a la mediación de países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Ya hay cadenas de suministro alternativas que ha hecho Ucrania para exportar sus granos y cereales. Rusia, lo mismo. Ya hay planes para una cumbre de paz entre Rusia y Ucrania. Ya hay advertencias de organismos internacionales como la ONU o la OEA, o IA, perdón, la Organización Internacional de Energía Atómica, para que se detengan los lanzamientos en contra de centrales nucleares en Ucrania. Ya todo esto existe, peregrinos. ¿Qué propone entonces este plan de China y de Brasil? Absolutamente nada. No dice si se deben o no de respetar los territorios ucranianos. No habla de la salida de tropas rusas del territorio ucraniano. No habla de, por ejemplo, si Ucrania puede o no entrar a la OTAN. No habla de lo que va a seguir después del conflicto, las fronteras. No habla de absolutamente nada importante. Entonces, ¿qué dicen los ucranianos ante esta propuesta que presentó, repito, Lula da Silva ante la Asamblea General de las Naciones Unidas? Pues que es un plan que termina favoreciendo a Vladimir Putin. Que es un plan pro-Rusia, asegura Zelensky. Además, el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, durante la participación del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, durante su participación, David Lamy, comparó las acciones de Putin con las de un dueño de esclavos y calificó al Estado ruso como una mafia. Y aseguró que el ejemplo de que Putin quiere expandir su Estado mafia es el hecho de la invasión a Ucrania, que quiere expandir sus comportamientos mafiosos al territorio ucraniano. Eso lo dijo David Lamy, el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido. ¿Ustedes qué piensan de todo esto, peregrinos? ¿Creen realmente que se deba forzar a Vladimir Putin y que es el único camino para buscar la paz? ¿Qué creen que pase con este plan de supuesta paz, esta propuesta que realizaron China y Brasil? Los ven los comentarios peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.